La Corte desnudó la paz total de Petro, columna de Paolo Arnid. El pasado martes 22 de agosto, la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública en el marco del estudio de las demandas presentadas en contra de la Ley 2272-2022, conocida como la Ley de Paz Total. Una de las demandas que tramita ese alto tribunal la presenté con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, en las que formulamos tres cargos en contra de la mencionada norma, con el fin de que sea declarada inexequible por la Corte. Cargo 1. Vicio insuccionable de procedimiento por falta de concepto del Consejo Superior de Política Criminal . Según lo certificó la Secretaría General del Senado, dicho concepto no fue presentado en la erradicación del proyecto ni en ninguna de las fases del trámite legislativo. De esa manera, el Gobierno Petro infligió gravemente el diseño institucional y las reglas de formación de las leyes contenidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica V de 1992, el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, el Decreto 2055 de 2014 y lo ordenado en la sentencia T-762 de 2015. Cargo 2. Vicio de inconstitucionalidad del penúltimo inciso del artículo 2 y los artículos 10, 11 y 12 por vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. La Comisión de Conciliación incurrió en una extra limitación de funciones al incorporar en el texto del informe final estos artículos que fueron expresamente negados por la plenaria del Senado, lo cual implica una violación al principio de consecutividad al no haber sido aprobados en cuatro debates. Cargo 3. Vicio de inconstitucionalidad del artículo 5 por desconocimiento de los derechos de las víctimas a la igualdad y acceso a la justicia. Se ha incurrido en una omisión legislativa al desconocer los derechos de las víctimas de los beneficiarios de dicha norma. La audiencia no solo sirvió para que la senadora María Fernanda Cabal en nuestras representaciones pusiera con suficiencia los cuestionamientos de orden constitucional en contra de la ley, sino que además desnudó las graves inconsistencias en la política de paz de Petro y el tratamiento que le ha brindado a las organizaciones criminales en su primer año de mandato. De las intervenciones del Comisionado de Paz, Daniel Orrueda, y el Ministro de Justicia, Ernesto Osuna, que aclaró que los vicios en el trámite de la ley que fueron advertidos en nuestra demanda son tanto evidentes como injustificados. En últimas, sus intervenciones, más que luces, sirvieron para acentuar los interrogantes. Por ejemplo, el magistrado José Antonio Linares, con evidente desconcierto, preguntó a los funcionarios gubernamentales sobre cuáles son las reglas de juego o el marco jurídico con el que actual gobierno pretende abordar este nuevo ciclo de violencia, algo que recibió una desconcertante respuesta del Alto Comisionado de Paz. Tratamos de generar esta fase de acercamientos, pero en este momento no hay diálogo de paz con absolutamente nadie más. Además de eso, no tenemos marco jurídico para lo que se llama el sometimiento de qué conversamos si no hay garantías. Todo lo demás que estamos intentando hacer, insisto, se basa en lo que ya se ha hecho en ejercicios de construcción de paz con grupos no políticos. De otra parte, el excomisionado de paz de Santos, Sergio Jaramillo, quien lideró la generosa negociación con los FARC, criticó la política de paz de Petro y la ley demandada, calificándolas como el mayor error estratégico de los últimos 25 años, por el tratamiento que le ha dado a las disidencias y a las organizaciones delincuenciales, que a su juicio acarreará efectos perversos, apuntando además que uno no puede tomar el marco de la Ley 418 para aplicárselo a organizaciones criminales, porque la Oficina del Alto Comisionado no tiene las capacidades ni la información para hacerlo y se expone a altísimos riesgos de corrupción. Independiente del sentido del fallo que emita en los próximos meses la Corte Constitucional en relación con la Constitucionalidad de la Ley de Paz Total de Petro, dicha audiencia pública fue la ocasión para desnudar, desde lo jurídico y lo político, sus gravísimas falencias, producto de la ampliación de un gobierno que parece tener más afán por proteger a los criminales que por velar por los intereses de los colombianos. Queda la pregunta sobre la legitimidad del gobierno Petro para negociar con estructuras criminales que al parecer y según declaraciones del propio hermano del presidente, Juan Fernando Petro, fueron responsables de su llegada a la Casa de Nariño. Gracias por ver el video.